¡Ah! ¿Quién está aquí en Telediario Mediodía? Estamos Sorondos, Beli y Beto, que se presentaron... ¡Ah! Que se presentaron con gran éxito en el Palacio de los Deportes. Y ahora el domingo, 5 de la tarde, en la Arena Monterrey. Beli, qué gustazo. ¡Ay, muchas gracias! ¿Estás de nervios? Sí, sí. De veras. Beto, ¿tú qué? ¿No te digo chorrío? ¡Ay, no, tía! ¡No, mira! ¡Ahí viene mi adora! ¡Ay, mi adora! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, qué! ¿Cómo nos queremos, verdad? Sí, tía. ¿Quieres ir a la casa otra vez? Sí, ¿cuándo voy? ¿La semana qué entra? ¡Queremos video! ¡Queremos video! Oye, platícame. Ya. Es que emociona, imagínate. ¿Cuánto va a durar el show de este domingo? ¿Una hora? ¿Dos horas? No, más. Un poquito, Beto. Un poquito más. ¿Qué? Duramos el doble que Luis Miguel. ¿Qué? Tres horas y media. ¿Qué? Tres horas y media, Beli. Así es. Donde todos los niños y niñas y sus papás vamos a estar contentísimos de estar viendo este gran show. ¿Qué novedades nos traes? Pues mira, déjame te platico. Este show es completamente diferente al que tuvimos el año pasado. Es un show renovado. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Es otra cosa que los niños van a ver. Se llama Yujujuy Tour porque Beto cada rato que está feliz dice Yujujuy. Entonces se trata del Yujujuy, de la felicidad, de la emoción, de la euforia. Entonces durante todo el concierto vamos a estar usando esta palabra de Yujujuy porque cada vez que la decimos va a haber sorpresas. Yujujuy. Yujujuy. Sí, así tía. Yujujuy. Yujujuy. Ay, entonces muchas sorpresas para los niños, muchas. Muchas sorpresas. Y los niños a partir de hoy o del domingo, cada vez que haya una sorpresa, los papás deben de decirle Yujujuy. Así es. ¿Y qué más? ¿Qué otras sorpresas? Pues tenemos una sorpresa. Ay, sorpresota diría yo. Ay, es que yo no sé cómo decirle cómo presentarla, esa sorpresa. No, no, no. ¿Cómo, cómo, Beto? Hasta el domingo, hasta el domingo va a estar. Mira, una sorpresa. Beto, ¿por qué me señalas a mí, Beto? Ay, porque es una sorpresa, tía. Lo que les podemos decir al público es que les tenemos una sorpresa muy grata, muy bonita para todos los niños y sobre todo para los papás y las mamás que ven el telediario aquí con la licenciada. Claro, porque ¿cuánta abuelita no lo ve? ¿Cuánta tía? ¿Cuántos papás y cuántos niños cuando llegan de la escuela, Beto? Sí, entonces ahí tenemos un plus, pues que no les queremos decir para que vayan. No, no, sí. Tenemos que ir todos, ¿ok? Todos tenemos que estar en la arena. ¿A qué horas será propicio para...? La sorpresa, la sorpresa. No, nada, nada, nada. ¿Qué, qué? Bueno. O sea, lo único que les podemos decir es que tenemos una reina en el show y que queremos que vayan a verla. ¡Ah, sí! ¡Claro, claro! Oye, a ver, yo me voy a dar la vuelta y entonces llego desde las cuatro, cuatro y media porque el show empieza a las cinco. El show empieza a las cinco para que tomen tiempo, lleguen temprano. Hay gente que llega desde las tres y les gusta andar ahí paseándose y comprar cosas. Y todas vestidas como Beli. Todas como yo. Ay, no, esa es la que más me emociona. Claro. Que van todas vestidas de Beli. Cuídate, te adoran los niños, te adoran, Beli. Y Beto, ¿te vas a portar bien, Beto, con todo mundo? Sí, tía, lo prometo. Oye, Miguelita y todos los demás. ¡Ah, es que ellos sí fueron a la escuela! ¡Ah! ¿Y tú qué? No, yo tengo permiso. O sea, por eso de que hacía frío, a lo mejor dijiste tú no, me quedo un rato más dormido. Me reporté enfermo, pero creo que me va a ver la maestra aquí en las noticias. Ya se está viendo la maestra y la directora y la secretaria de Educación, Sofía Leticia. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Fíjate, Beto! ¡Qué bárbaro, Beto! ¿En qué año vas, Beto? Yo estoy en segundo. Segundo de hace cuántos años. Pues de los años que sean, tía, pero aquí sigo con siete años. Y yo con 19. Oye, Beli, oye, toda la gente, bueno, yo ya sé que está agotado, pero bueno, puede haber por aquí, por allá, un lugarcito. Sí, quedan algunos boletos, quedan poquitos, pero quedan para que vayan con todas sus familias. De disfrutar de este show que de verdad lo estamos haciendo. Tenemos cinco meses preparándolo. Llevamos cuatro meses ensayando coreografías porque todas son nuevas. Son 32, 34 canciones, todas nuevas, coreografías nuevas. Tenemos 20 bailarines en escena, 20 personajes. No, es un show sasasazo, de verdad que... Bien hecho y bien montado. Tenemos la participación de mucha gente muy talentosa en este show. Y entonces pues hay que ponerle toda la caña a las dos. Los niños se merecen tener un show bonito, de calidad, que cuando vayan a disfrutarlo, no nada más lo disfrute el niño, sino que también los papás lo disfruten, canten, bailan. Y tenemos muchos papás que fueron nuestros fans de niños. Entonces imagínate que vuelvan a vivir esa magia de cuando eran niños con Beli y Beto. Es padrísimo, ¿no? ¡Qué padre! Y aparte, déjenme decirle, porque este noticiero llega a todo el mundo, ¿verdad? A través del canal 235 de Sky. Este, vas a ir a la madre patria. Si Dios quiere. ¿Verdad? Vas a ir acá a Sudamérica. Vas a recorrer toda la República Mexicana. Va a ir a los Estados Unidos. Y con este show que bien montado con tanta gente y de tres horas y media. Casi, casi. Sí, pues es que arrancamos el domingo pasado en México, en el Palacio de los Deportes, este Yujuy Tour, así se llama. Y lo tenemos planeado que dure aproximadamente año y medio y visitar Estados Unidos, Sudamérica, España y toda la República Mexicana. Pero tú ya estuviste en España. Sí, fui en vacaciones y tuvimos algo bien padrísimo porque yo iba de vacaciones y me llevé mi vestido. Dijiste, voy a hacer un cáliz, a ver qué tanto me veo aquí. Y entonces andaba en la tarde, así caminando en las calles y dijeron, hola amigos, pues ando aquí de vacaciones en Madrid. ¿Cómo ven si mañana nos vemos en el Parque del Retiro a las 5? Los que, pues sí tengo fans acá, los espero y nos tomamos fotos. No. Vaya sorpresa que se llevó la compañera. La verdad que sí, digo, bien agradecida con el público porque fueron como 250 niños, o sea, 250 familias de un día para otro, eran algo improvisado. Lo hice en un lugar público que ni siquiera pedí permiso, yo no sabía si iba a llegar la policía. No, me ayúdate de la cárcel. ¿Qué onda aquí contigo que estás haciendo tumultos? Gracias a Dios todo salió muy bonito, tuve convivencia, grabé con ellos. Estaríamos hablando con don Felipe, ok, para decirle cómo, que no sabes, no la puedes detener para nada. Y Beto feliz de la vida también. No, Beto, no me llevó, tío. Nada más tú, nada más tú. No me llevó. Beto, Beto, pero ahora exígele. Ah, claro. En esta nueva gira del próximo año, si estás burrito en las clases, lleva segundo año, siete años estudiando el segundo año. Pero es que sigo con la misma edad, tía. Mira, mira, pero te voy a decir una cosa, Beto. El que viaja tiene dos cosas a su favor, el placer de viajar y conocer. Y aprender. Y aprender. Sí, pero Beli no me quiere llevar a sus viajes. No, no, Beto. Pues no, pues sigue sacando cincos, ¿cómo quiere que lo pase? Qué bárbaro, y luego faltando nada más porque amaneció con 12, 15 grados. ¿Cómo le hacen los niños de allá de Estados Unidos y de Canadá que son 25 grados bajo cero? Es que ellos ya están acostumbrados, tía, yo no. Oye, Beto, cuando vas a tener un show como este de tu patrona y de tu amiga y de todo, como es Beli, que te entran nervios. Ay, sí, tía, me pongo muy nervioso. Es más, hasta a veces me duele la cabeza y le digo, Beli, es que me duele la cabeza, Beli. Y Beli, no, Beto, tranquilo, tranquilo, relájate, son los nervios. Y ya empieza el show y ya se me olvida todo. Y sabes qué me sucede a mí, días antes de cada show así grande, tengo unas pesadillas horribles. O sea, por ejemplo, la última soñé que nada más había tres personas en el show. Bueno, es que para el artista, el que tiene ese gran reto de llenar este recinto, como es la arena, obviamente lo que más quiere es como la novia. Cuando uno se casa... Esto es preparar como una boda. Sí, como una boda. Totalmente. Y uno dice, irá a ir la gente a la iglesia. Ojalá que sí. Y bolas, que vas viendo todo. No, qué emoción tan grande, qué emoción. Sí, realmente sí lo comparamos como preparar un show de esos, como preparar una boda. O sea, es todo porque es tantas cosas las que tienes que ver y tener la gente adecuada para que te apoye. En que un show como estos, en lugares tan grandes como la arena, el palacio, el Auditorio Nacional. Lo bueno es que tienes mucho apoyo, una gran producción. No, y es un gran compromiso. Mientras más grande el lugar, es más compromiso y más esfuerzo y más estrés. De mí te acuerdas, de mí te acuerdas ese domingo en la arena a las 5 de la tarde. Vamos a llegar con tiempo y vamos a disfrutarte a ti y a todos los personajes. Y te vamos a aplaudir de pie. Muchas gracias. Qué bárbaro, qué emoción tan grande que hayas salido de esta empresa y que tengas tanto éxito y el cariño de los niños. Sí, muchísimas gracias. Eso es maravilloso. Muchas gracias, Belice, que trajiste boletos. Sí, tenemos boletos. Y te vamos a regalar en su preciso momento para que toda la gente nos empiece a llamar. Ya, ¿verdad, Charro? Ya. Oye, y yo quiero que apoyes a mi Charro porque ya sabes que es un gran productor. Charro, yo sé que vas a ganar, entonces le decimos a todo el público. Que vote. Que voten, que lo apoyen. Y que los niños les digan a sus papás. Bueno, los niños ya se meten al cueve también, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, ahí para que voten por Charro porque ya los de enfrente están, ya traen chorrío de ver que ya va ganando. Padre, qué bonito que hagan estos concursos para motivar a la gente. Y aparte, tú conoces muy bien a Charro. Sí, a todos. Claro que estuvo, siempre ha estado en el lado informativo, ¿verdad? Pero él también es un niño grandote y él te disfruta mucho a ti y a todos los personajes, Beto. Eso, Beto, muy bien. Pues ya lo sabes. Muchas gracias, Beto. Ay, cómo me quiere, Beto. Yo no llego a tu casa, tía, me voy a quedar una semana, ¿eh? Sí, sí, ahí te quedas. Una semana. En Lustopía La Fuente. Sí. Ahí te quedas y te ayudas todo el santo día porque ya está preparado para que vayan ustedes, ¿ok? Capito. ¿Te gusta jugar golf? Ah, sí, tía. Es la pelotita que ahí va, la vas ahí tirando. Sí, ahí me enseña. Ahí aventando. Muchas gracias. Ya lo sabes, Beto, te queremos mucho. Gracias, Beto. Gracias, no, a ti por recibirnos. Te visita y ahí estaremos ese maravilloso domingo, 5 de la tarde. Qué padre, muchas gracias. ¿Ok? Gracias, tú sabes cuánto te quiero. Igualmente, cariños mutuos. Entonces, lo que pide Beli y Beto y toda la compañía, ahí estamos, ahí estamos, porque es un mundo maravilloso. El mundo de los niños es algo muy maravilloso. Entonces, vayan a vivirlo con nosotros y de verdad que les garantizamos un show 100% familiar, espectacular y divertido. Gracias, gracias, Beto. Ya lo saben. Vámonos, yujuyujuy. ¡Yujuyuy! Muy bien.